De los 11 municipios que atiende el CINIGA en la región media, pocos son los productores interesados en integrarse al Padrón Ganadero Nacional, que no sólo sirve para que se otorguen apoyos, sino también para tener el control del ganado en la región media. Al respecto mencionó Jacqueline Pérez Hernández. Así es, mira, estamos realizando las actualizaciones e inscripciones al Padrón Ganadero Nacional, como en ocasiones anteriores los invitamos, dejamos hasta el final el realizar esta acción, los seguimos invitando, estamos con las puertas abiertas para recibirlos y poder así recibir apoyos por parte de Zagarpa, de los activos productivos que están ahorita próximamente a cerrar sus puertas para que aprovechen todos los productores que nos lo han hecho y se acerquen para recibir algún apoyo. ¿Alrededor de cuantos municipios se tiene? Manejamos 11 municipios que son de la zona media, de los cuales Zalaquines, Ciudad Fernández, Río Verde, San Siro, son los que han tenido un mayor acercamiento. Nosotros estamos los 365 días del año, pero para Zagarpa hasta finales de este mes me parece que es la actualización. Así es, tanto para los programas de control sanitario, para control de vigeo, manejo técnico de los datos, mejoramiento genético y optimización de los procesos de comercialización para exportar los animales principalmente.